Y hoy día damos por inaugurado el campeonato de fútbol en Calama. Es una actividad que retomamos después de un par de años acá. Súper importante porque hoy día recuperamos espacio, recuperamos recreación, recuperamos vida familiar. Hoy en día nos reunimos con los esquivos de DRH, de GOI, TransVIP también, que vinieron a participar en esta inauguración, en este compartir, desvolver y hacer este campeonato. La participación, que se sientan motivados y vamos a estar acá dándolo 100%. Y bueno, sí es importante tener estas instancias para poder compartir, conocerse más y también distraerse y disfrutar en familia, algo como el deporte y especialmente el fútbol. Y que venga gente también, no sé, en este momento tenemos invitados también a otro equipo, que es una empresa colaboradora y es súper bueno. Me parece excelente que se hagan este tipo de actividades para fortalecer la comunicación y el apego con las demás personas, que hay muchas personas que muchas veces uno no sabe quiénes son. Así que me parece excelente esta iniciativa y ojalá se vuelva a repetir. Es súper bueno que se den estas instancias para compartir y se da una súper buena relación, ya sea dentro de la cancha como fuera de ella. Estas instancias de comunicación, de compañerismo, de juego, de entretención, es muy importante para forzar lazos. Y que lo primordial que apoyar todo el DRH incluye en las familias, que eso es algo muy importante y yo creo que tanto para los trabajadores igual. Me parece genial que estén haciendo esta iniciativa, donde pueden venir aquí a disfrutar, pasando un buen momento. La familia también puede estar dando el apoyo a los jugadores, entonces es muy entretenido. Gracias. 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 Gracias.